bienvenidos al canal un día más hoy os traemos 20 datos que quizás desconocidas de coca-cola coca-cola es la marca más conocida del mundo es conocida por el 94% de la población en los eeuu al día unas 66 millones de personas toman este refresco aunque es en méxico donde se bebe más cada segundo se consumen más de 8.000 refrescos de coca-cola en el planeta el anuncio más famoso de la marca ha sido y sigue siendo el de los osos polares si queréis ver el anuncio completo os dejamos aquí abajo en la cajita de información el link directo varsity restaurant es el restaurante que más coca colas vende en el mundo más de tres millones al año coca-cola fue creada por un farmacéutico hace 125 años se vendió por primera vez en 1886 en una pequeña farmacia de atlanta en aquella época se vendían nueve bebidas al día hoy en día se venden más de 2.000 millones coca-cola se embotelló por primera vez en una tienda de caramelos en bigs bar usando botellas de cristal en 1985 coca-cola cambió su sabor en eeuu con una nueva fórmula aunque fue un estrepitoso fracaso y tras quejas del público a los pocos meses se recuperó el sabor de siempre existen más de 7.000 imitadores de coca-cola en todo el mundo el mayor anuncio de coca-cola en el mundo se encuentra sobre una colina en chile si se pusiera toda la coca-cola que se ha fabricado hasta ahora en botellas de 20 centilitros y se repartieran con todas las personas del planeta a cada persona le corresponderían más de 700 botellas cinco temas musicales publicitarios de coca-cola han estado en las listas de éxitos el muro más antiguo pintado con el logo de la marca data de 1894 el camión más largo del mundo de coca-cola hace más de 24 metros de longitud las máquinas expendedoras de coca-cola en japón son muy sofisticadas puedes elegir entre tomar un refresco caliente o frío la mayor planta embotelladora de la marca se encuentra en santa rosa filipinas el único medio para transportar la coca-cola en los alpes japoneses es el helicóptero el club de coleccionistas de la marca en eeuu tiene más de 8.000 socios el que fue el campeón mundial de boxeo max chemling es propietario de una de las plantas embotelladoras de coca-cola en alemania y hasta aquí el vídeo de hoy suscribiros al canal si todavía no lo estáis seguirnos en instagram para estar el día de noticias y nuevos vídeos si te ha gustado el vídeo de hoy dale a like y compártenos en comentarios si te gusta la coca-cola o sabes alguna curiosidad que no hayamos puesto en el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!